Recordando la importancia de la trasumancia... ...durante décadas y décadas por tercer año consecutivo... ...se celebraba la fiesta de la trasumancia... ...de nuevo y siguiendo la tradición... ...participaban dos atajos de ganado... ...el primero partía desde el Pinarillo... ...en la zona del cementerio. "...es una tradición que se hace desde hace mucho tiempo... ...y nosotros llegamos a los ríos, trajan las bienes... ...mi abuelo, mi padre y yo... ...aquí queda caer el ganado". Desde aquí iban a partir más de 700 cabezas de ganado... ...que iniciaban un recorrido para llegar hasta el azoguejo... ...mientras que desde Zamarramala había partido este otro rebaño... ...que llegaba así a la plaza oriental. Aunque las ovejas fuera de su hábitat natural... ...mostraban de esta forma esa extrañeza. Unas imágenes espectaculares ahora sí con los arcos del acueducto como fondo... ...ofreciendo una perspectiva única... ...de casi un millar de ovejas circulando por el entorno. Como en otros años pues consiste en pasar dos atajos de ovejas... ...el primero ha pasado ya que es de la ganadería de Andrés Martín... ...de aquí de Segovia... ...y la segunda ganadería es de los hermanos de Pedro López... ...de La Gastrilla. Y con apenas 20 minutos de diferencia llegaba el segundo grupo de ovejas. Además contaban en esta ocasión con dos exposiciones diferentes... ...todas ellas relacionadas con el sector ovino. Este año seguimos trayendo una exposición de ganado ovino... ...un pequeño corral con animales de la raza castellana... ...y luego este año como novedad tenemos una pequeña exposición de lana... ...de la merina autóctona de la castellana añina... ...que la castellana añina por si alguno no sabe quiere decir lana de menos de un año... ...y luego tenemos la castellana blanca y negra... ...aparte de eso nuestro amigo Pablo tiene una exposición de instrumentos... ...y luego tenemos al fondo también de... ...una exposición de sombreros de panja y demás... ...la caldereta como podrán comprobar... ...se está haciendo al estilo tradicional como hacían los pastores entonces... ...y bueno pues para reivindicar un poquitín el tema de la transhumancia... ...y lo que son las cañadas y demás". Diferentes tipos de lana, cada uno con sus características y usos. Este tipo de lana es la merina autóctona que es la mejor lana que hay... ...que no sé si se aprecia el rizo que tiene... ...que esto es la lana de mayor calidad... ...y luego tenemos el añino... ...el añino que como os he repetido antes es la lana de menos de un año... ...y luego está la castellana que es más vasta que esta se emplea pues para otras cosas... ...para... ...últimamente se está empleando la lana esta más vasta... ...para aislantes de los edificios que debe ser el mejor que hay". El sector ovino no pasa por su mejor momento... ...y en Segovia sólo quedan unos 400 rebaños. El sector ovino pues se encuentra cada vez peor, cada vez peor... ...esto yo no sé dónde va, dónde llegará o dónde no llegará... ...pero muy lejos yo creo que no puede llegar porque estamos como... ...siempre lo comentamos pero es que es así, con unos precios ridículos... ...el consumo ha bajado mucho porque no sabemos si es por la crisis me imagino... ...porque pues se consume muy poco... ...entonces esto cada vez va peor y cada vez va menos... ...hace tres o cuatro años había 22 millones de ovejas... ...ahora mismo no sé si llegarán a 14 y está en disminución constante". Con esta fiesta además de recuperar una antigua tradición... ...querían denunciar los precios ridículos y la reducción del consumo. Una situación bastante incómoda porque las importaciones nos están acometiendo... ...excesivamente porque está en torno al 50% el ganado que entra de fuera... ...y es imparable porque los precios con que ellos están acometiendo... ...nosotros es muy difícil que podamos sobrevivir... ...entonces vamos a seguir luchando con la calidad que sabemos que tenemos... ...intentar convencer a la gente de que nuestro producto... ...nada tiene que ver con el que se importa y que algún día pues oye... ...podamos estar viviendo una vida más holgada como todo el mundo... ...y la pena es que la cabaña se está desapareciendo... ...una vez que desaparezca pues vamos a perder un gran producto nacional... ...vamos a perder mano de obra en el mundo rural... ...y por tanto yo voy a seguir luchando con ellos". En este acto también se entregaba el Cencerro Dorado... ...un reconocimiento que recaían los hermanos folcloristas Pablo y Poli Zamarrón. Yo creo que es un reconocimiento muy merecido al folclore segoviano... ...por lo que esta gente ha aportado y porque siempre hemos entendido... ...que el folclore y la transhumancia ha ido bastante ligado... ...y por tanto es un honor poder estos compañeros encima segovianos... ...grandes artistas, músicos y personas... ...darles este pequeño homenaje que consideramos que de verdad... ...que os le merecéis hermanos. Yo en nombre de Segolechal y como presidente... ...agradezco a todos ustedes nuestra presencia... ...ha sido un acto muy bonito el que hemos tenido un año más... ...y esperamos que año tras año podamos seguir aquí luchando con usted... ...por esta gente". Con mucha emoción y con mucha alegría... ...que Segolechal se haya acordado de nosotros... ...y bueno ahí tenemos una muestra de... ...de parte del legado que nos ha dejado la cultura pastoril... ...aquí en Segovia y en muchas partes de... ...de todas partes de España. Es una dulzaina, una gaita de pastores... ...que se hacían aquí con la boquilla de cuerno... ...de madera blanda que la tenían que mojar para que sonara... ...una gaita de cabrero, gaita de pastor, muy interesante... ...además hemos recuperado una melodía hace muy poco... ...que la estrenamos la hórdiga el sábado pasado... ...y salió de un pastor, de un pastor de Torre Caballeros... ...y nos la enseñó un señor que a su vez la tocaba con la armónica... ...y de él aprendimos, el señor Dionisio Robledo... ...luego hay castañuelas artesanas, todo hecho con navaja... ...también de los pastores, lo que llamamos pito castellano... ...que es la misma digitación que la dulzaina... ...pero tiene la embocadura de flauta dulce... ...y solo que los pastores que tenían tanto tiempo... ...pues eran los portadores de todo este conocimiento... ...de esta sabiduría, que se lo tenemos que agradecer". "...hay muchas piezas, pues eso, que traían los pastores de otras zonas... ...y se han quedado aquí, y lo mismo habrán hecho con piezas de aquí... ...que habrán llevado a otro sitio, claro, sí... ...es una forma de transmitir y de llevar la música a otro sitio". La fiesta de la Trasumancia se clausuraba con esta caldereta popular... ...que preparaban los pastores de Arcones... ...y además de degustar estos manjares... ...los asistentes colaboraban con la Asociación de San Vicente de Pau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!